Y si, como ya vieron atrás de mi, en la isla de Adopt Me ya ha empezado a nevar. Y es que si gente, si se acuerdan yo hace unos días subí un video de que yo tenía una teoría de cuando podría salir este evento de navidad en Adopt Me. Y esa teoría era de que primero iba a empezar a nevar y ya luego iba a salir la zona del evento. Dije que iba a salir el 29 de noviembre, estamos a 28, perdón, perdón, me equivoqué por un día. Pero bueno, como en esa teoría era algo cierta, ya que primero empezó a nevar, todavía no se emociona, todavía no empieza el evento. Solo la isla ya ha empezado a cubrirse de nieve, pero salió el iglú que siempre sale cuando la isla se pone nevada, donde están unas mascotas, creo, a por ahí. Vamos a hacer un pequeño tour por el iglú y les traigo más noticias sobre el evento de navidad, ya que literalmente el evento de navidad de Adopt Me está a la vuelta de la esquina. Y pues ya Adopt Me ha revelado más noticias, de hecho ya revelaron una mascota por completo. Y también voy a corregir algo del anterior video, ya que pues dije que la mascota del calendario del viento iba a ser muy parecida al yeti o al pie grande, que son dos mascotas. Y pues es que sí gente, ya se pueden emocionar, ya que la mascota del día 25 del calendario del viento no va a ser una mascota parecida al pie grande o al yeti, sino que va a ser otra. Pero bueno, primero vamos a hacer un tour por el iglú que salió en esa actualización de navidad, bueno, no de navidad, de la isla llena de nieve y ya luego pasaremos a las noticias rápidas. Bueno gente, el iglú está acá al lado del minijuego del gato con botas. No sé por qué me aparece así, no sé si está bugueado o algo, déjenme en los comentarios si ustedes también les aparece así, pero aquí según yo en las puertas de Adopt Me te debería aparecer blanquito o algo así, o no mi mascota se tiene que bañar. Bueno, vamos a entrar. Y pues bueno gente, recuerden que va a estar nevando por 27 días seguidos, así que tienen tiempo para conseguir esta foquita de acá, vamos a ver qué nos dice. Te doy la bienvenida a mi tienda, porque yo, una foca, ¿tengo una tienda? No me preguntes a mí, pregúntale a Big Clam. Ahora te preguntarás, ¿cómo es posible que yo hable? Escucha, bien, deja de interrogarme, pero si no te pregunté nada. De todos modos, si quieren adoptar un pájaro, compra una almeja y dásela de comer. A mí me funcionó, ahora tengo una familia de 50 albatros. ¿Qué? ¿Una mascota tiene mascotas? Honestamente requieren mucho trabajo, pero si quieres algo más, busca en mi tienda. Además, mi jefe, Burt, te manda saludos. Un tipo interesante, dirige Big Clam. Hoy creo que Burt era el que vendía rocas. Bueno, acá la foca franjeada cuesta 700 bucks, esto cuesta 200 robux, como es de costumbre, la cosa es de robux. Acá tenemos ropa para mascotas de hielo, 600, 1600 y 1850, está bien caro todo por acá. Acá tenemos una corbata de hielo, que cuesta 550, yo ahorita estoy pobre, gente. Bueno, acá tenemos un coche de 1200, esto cuesta carísimo, que cuesta 5000, esto de 800. Más robada era mascota, esta cuesta 500. Y acá tenemos una paleta de 2 pesitos, voy a ir para lo único que me alcanza. Fit me, está buena, bueno, acá tenemos algo, un copo de nieve de 250 y acá pues ya la última ropa, arretes por 250 y un logo de un copo de nieve. Y pues acá están los albatros, que son como las abejas, compras uno y pues se lo dejas a la suerte de cual te toque. Y acá tenemos un carro para quitar nieve, comprar máquina de quitar nieve, exacto, a 3000 bucks. Y esta máquina de exploración de la tundra por 3000 bucks, cuestan lo mismo los dos carros. Y pues bueno, eso es todo y si ya estás emocionado, vamos al apartado de noticias. Ah, por cierto, el patinaje sobre hielo pues ya está acá. Ah, obviamente todavía no podemos conseguir galletas de jengibre, pero ya podemos patinar sobre hielo. Y pues bueno gente, las noticias del día de hoy vendrían siendo... Y pues bueno, para los que vieron mentirrío el video de noticias de la actualización de Navidad de Adonis, se acordarán de esta foto donde se veía una especie de hada atrás de la cabeza del muñeco de nieve. Y pues bueno, esa mascota que se encuentra atrás del muñeco de nieve ya ha sido revelada. Y esa vendría siendo esta que ven en pantalla. Aquí ya tenemos fecha, sale el 1 de diciembre. Y esta mascota creo que va a ser de calidad legendaria, pero no sé si vaya a costar robux o caramelos. Vamos a intentar hacer una predicción de que si cuesta robux, yo digo que va a costar como unos 500 robux, aunque no creo porque en este tipo de actualizaciones solo hay una mascota de robux, aunque bueno, fue la excepción este Halloween que salió el dragón de lava de 1000 robux y el cabello de las justas zumbis que también costó 1000 robux. Pero si es legendaria y llegara a costar caramelo, yo creo que le daría un precio de 100.000 caramelos, entre 100.000 caramelos y 150.000. Y si se acuerdan al inicio del video les dije que el regalo del calendario de Adviento no va a ser este especie de, bueno, no especie sino este pie grande, sí creo que es el pie grande pintado, bueno, esta yo digo que es algo bueno. Esta creo que se podría decir que positivamente no va a ser la mascota del día 25, ya que hay una teoría que dice que la mascota del día 25 va a ser un alce. Y sé que me van a decir, ya probé, men, pero ¿en qué momento se ve un alce? Ay, si está todo tapado, el pie grande lo tapa todo. Bueno, yo ya tengo mis pruebas. Como podrán ver, cuando este pie grande se agacha, se ven unos cuernos, que estarían los cuernos del alce. Aquí como podrán ver, el alce tiene cuernos y de hecho tiene cuernos muy grandes. Luego, cuando el pie grande salta, se puede notar que hay dos patitas negras acá abajo, que son el color de las patitas del alce. Así que, pues, bueno, gente, eso fue todo por el video de hoy. Resumidamente, hay teoría de que el regalo del día 25 va a ser un alce, o sea, un reno remasterizado, algo así. Y ya tenemos revelada la nueva mascota legendaria. Ahorita mismo la isla de Adopt Me está llena de nieve, y el 1 de diciembre ya vendrá la zona de Navidad. Ahorita solo tiene nieve y ese pequeño iglú que acabamos de dar un recorrido. Y, pues, bueno, gente, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dame un like y suscríbete si quieres ver más videos de mi canal. Y, pues, bueno, como ya es todo lo que tengo que decir, ustedes saben que siempre lo repito, no me gusta hacer spam en mis despedidas, aunque creo que repetir muchas veces eso es hacer spam, que no me gusta hacer spam en mis despedidas. ¿Saben qué? Ya vamos a terminar, ¿ok? Porque luego me enrollo acá diciendo un montón de cosas. Así que, pues, bueno, ¡adiós!